Diga Dios, fé y celor, aleluya, le pueden adorar, aleluya A su nombre, a su nombre, a su nombre y nosotros En victoria, siempre estoy en victoria hermano Aunque venga lucha, venga lo que sea, estamos en victoria Con el Cristo de la Gloria Vamos a cantar un corito y ustedes me ayudan si lo saben La madrugada aún está oscura Y yo buscaba la presencia del Señor La madrugada aún está oscura Y yo buscaba la presencia del Señor Señor, Señor, tengo pasión y fin A la misma misma que yo confío en ti Señor, Señor, tengo pasión y fin A la misma misma que yo confío en ti Señor, Señor, tengo pasión y fin A la misma misma que yo confío en ti La madrugada aún está oscura Y yo buscaba la presencia del Señor La madrugada aún está oscura Y yo buscaba la presencia del Señor La madrugada aún está oscura Señor, Señor, tengo pasión y fin A la misma misma que yo confío en ti Señor, Señor, tengo pasión y fin A la misma misma que yo confío en ti La madrugada aún está oscura Y yo buscaba la presencia del Señor La madrugada aún está oscura Y yo buscaba la presencia del Señor Señor, Señor, tengo pasión y fin A la misma misma que yo confío en ti Señor, Señor, tengo pasión y fin A la misma misma que yo confío en ti A su nombre A su nombre Hermano, yo siento que esta noche va a haber tremenda bendición Vamos a buscarlo, vamos a estar en comunión Para que el Señor pues entre Y velas, con su santo espíritu Y se sienta en esta iglesia A su nombre A su nombre Y nosotros Con el Cristo de la gloria Amén Vamos a otro corito más Ok Y ustedes me ayudan los músicos A coger el ton A su nombre Amén Una mirada de fe Una mirada de fe Que puede salvar al pecado Una mirada de fe Una mirada de fe Que puede salvar al pecado Y si por険es a Cristo Jesús, que te perdonará, porque una mirada de fe, que la que puede salvar al pecado, una mirada de fe, una mirada de fe, una mirada de fe, una mirada de fe, la que puede salvar al pecado, una mirada de fe, una mirada de fe, una mirada de fe, que la que puede salvar al pecado, y si tuvieras a grito Jesús, que te perdonará, porque una mirada de fe, la que puede salvar al pecado, Una mirada, después de una mirada, después es la que puede salvar al pecado. Una mirada, después de una mirada, después es la que puede salvar al pecado. Y si tú vienes a Cristo Jesús, es la que puede salvar al pecado. Una mirada, después de 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 una mirada. Una mirada, después de una mirada, después de una mirada. Una mirada, después de 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 una mirada. Salvala el pecador Una mirada Porque no hay nada Que fue en la que fue Salvala el pecador Y si no vienes A Cristo Es que perdonarás Porque una mirada De fue en la que fue Salvala el pecador A su nombre A su nombre Y nosotros Por el Cristo de la gloria Manu, dice con la palabra Gloria Santo es el que va a dar la palabra Que la gracia y la paz Y el amor del Señor estén con ustedes Amén Vamos a leer el Salmo 23 Yo sé que ustedes solo saben de memoria Pero Cuando lo tengan pues Me lo dejan saber Santo eres Jesús Santo eres Se siente bien la temperatura hoy Me voy Gloria a Jesús Santo eres Santo eres Santo eres Santo Jesús Dios El Señor no sabe todo Santo Jesús La palabra de Dios Se lee en el nombre del Padre Y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Dice Jehová es mi pastor Jehová es mi pastor Nada me faltará En lugares de delicados pastos Me hará descansar Junto a aguas de reposo Me pastoreará Confortará mi alma Me guiará por sendas de justicia Por amor de su nombre Aunque ande en valles de sombra de muerte No temeré mal Porque tú estarás conmigo Tu vara y tu callado Me infundirán al viento Aderezas mesa delante de mí En presencia de mis angustiadores Unges mi cabeza con aceite Mi copa está rebosando Ciertamente el bien y la misericordia Me seguirán todos los días de mi vida En la casa de Jehová moraré Por largo de los días Amén Hasta aquí mi páncreas Entonces yo voy a abrir Amén